¿Qué tal amigos de Mr. Gamer? Bueno, en esta ocasión vamos a probar esto que es el bug de Forza Motorsport Queremos ver si nos da 5 millones o un poco más Oh, sí, de cualquier manera ya sabemos que nos da una buena lana Pero vamos a verificarlo, vamos a ver qué tal nos va, ¿de acuerdo mis amigos? Bueno, muy importante ver de inicio que tenemos por ahí 9.382.750C, ¿ok? Eso es lo que tenemos ahorita Y bueno, vamos entonces entrándole a lo que es el glitch, lo que es este bug Que, bueno, yo creo que ya vieron el video, si no lo han visto vayan a él Ahí lo explicamos con detalle Pero, bueno, en esta ocasión queremos probar realmente cuánto nos da, ¿no? Bueno, para ello, ¿qué vamos a hacer? Fíjense ustedes, nos vamos a ir por aquí a la parte de carrera Y en carrera nos vamos a ir a juego libre En la parte de juego libre, o modo libre Nos vamos a configuración avanzada del evento En configuración avanzada del evento Vamos a ir por un Audi El Audi número 4, 1989 Este Audi 94, IMSA GTO Algunos me han dicho, oye, pero no tengo lana para comprarlo Pues no te preocupes, haz el otro FK Y con ese vas a obtener una buena lana Además de experiencia En este bug no se obtiene experiencia Por ahí alguien me comentó que le daba mucha experiencia Realmente no Realmente lo que nos da Pues es lana Es C, ¿no? CR Bueno, ok, entonces este es el coche Nos vamos a él Ya estando en él Aquí sí ya nos aparece lo que es la configuración de la sesión Y le decimos tipo de juego Prueba de conducción Ajá Le decimos que va a estar en la pista de Alemán Circuit Internacional de la Sarté Y configuración de pista Circuito Mulsane Viejo Ok Así lo vamos a dejar Y le damos en Aceptar Le volvemos a dar en Aceptar Y entramos a esta parte Donde ya nos señalan el nombre del circuito Y donde también ya entramos en sí A lo que sería la carrera Aquí le damos en Omitir Y nos vamos entonces A la parte precisamente De configuración En configuración Ya dijimos No, lo dijimos en el otro video Lo volvemos a reiterar Nos vamos a personalizada Nos vamos a completo Antibloque activado Acelerador sin ayuda Ajá Y luego aquí nos vamos a ayuda parcial En lo que sería la dirección De acuerdo Ajá Aquí esta parte está encendida Esta está desactivada Esta está desactivada Y el cambio de velocidad es automático Bueno Ya hasta ahí Todo está bien De acuerdo Bueno Aquí Nos vamos también a la parte del auto Recuerden que tenemos que ir al auto Ajá Y en la parte del auto Le vamos a decir Que lo queremos tunear Lo vamos a tunear Y en la parte de tuneo personalizado Nos vamos a velocidades Y fíjense Aquí donde dice Transmisión final Pues nos vamos a ir Todo, 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 todo A la derecha Hasta que encontremos El 6.10 Ajá Este es prácticamente La mayoría de ajustes Del truco Ahorita vamos a ver Lo demás Para que ustedes vuelvan A tener Esta Esta idea De cómo se hace Pero bueno Lo más importante aquí Es que probemos Realmente cuánto nos da Vamos a ir A iniciar carrera Entonces Vamos a darle Ajá Para que ustedes vean En qué parte se hace Y ya En las siguientes Ya no lo vamos a hacer así Nada más vamos a estar viendo Cuánto nos da Bueno aquí Vamos por este lado Recuerden esto Esto del truco Es más o menos Al minuto Minuto y algo ¿No? Minuto Con 5 segundos Algo así Más o menos ¿No? Realmente no es Nada tardado Entonces bueno Aquí vamos mis chamacos Sí, sí Con mucha neblina Verán ustedes Está Está el cielo Pues gris Chamacos Bueno Nos vamos por aquí Ah Ya saben que aquí Siempre tenemos Este detallito Pero bueno No importa Nos cortamos camino Un poco Ok Seguimos Entonces Ya tenemos 20 y tantos segundos Ya estamos por ahí De A medio minuto Del show Aquí tenemos que meter Una frenadota Vamos a seguirnos Un poco Ajá Pero no pasa nada Nos vemos nada Por este lado Recordándoles que tenemos Que llegar A una recta Una recta Que por aquí Empiezan Ustedes Ajá Aquí En cuanto En cuanto Veamos una recta Muy larga Vamos a irnos A toda velocidad De chamacos A toda velocidad Aquí está Esta es la recta En esta recta Tenemos que ir dándole Pero si a todo Mi chamaca ¿No? Toda la velocidad Que podamos alcanzar En esta recta ¿Cuándo vamos a detenernos? ¿O vamos a dejar de acelerar? Pues nunca Le vamos a poner pausa Cuando lleguemos Al final De esta recta Que es muy muy larga Y que es la que nos permite Hacer este glitch Este bug ¿De acuerdo? Entonces Vamos a seguirnos O si Reigny Vamos a seguirnos Recordándoles que dejen su like Que se suscriban al canal Pero que además Estamos comprando coches A los que comenten En este video Así que muy importante Que lo comentes Que nos digas Cuanto te dio a ti Este glitch En lo que es Forza Motors Por mis chamacos ¿No? Ok Allá vamos Seguimos entonces Y en esta parte Ya casi se va acabando Mis amigos Por aquí Ya se va acabando Esta recta Enorme Enorme Aquí se termina Frenamos Ajá Bueno Más bien Pausamos Y estando En la pausa Mis chamacos Por ahí nos vamos a ir Al auto Ajá Al auto Y estando En el auto Fíjense ustedes Lo que vamos a hacer Es Eh Ponerle Pausa Y cambiarle El drive Nuevamente Entonces vamos a ir a tunear auto Ajá Aquí nos vuelven a poner Que es un tunear personalizado Y ahora lo que vamos a hacer Es regresarnos Regresarnos En Nuestras velocidades Hasta Que esta transmisión final Sea De 2.20 ¿No? Ahí lo tenemos que dejar De acuerdo Y entonces Le vamos a dar En Aplicar Ahí le decimos Aplicar Aplicar la configuración actual Le decimos Aceptar Ok Ya está Ya la hicimos Regresamos un poquito Por aquí Y Y no nos salimos De este menú Acuérdense Muy importante No nos salimos De este menú Y le damos En retroceder Ok Le damos En retroceder Ajá Allá vamos Ajá Retrocedemos Fíjense 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 mis amigos Y luego le decimos Rebobinar Más Ajá Acuérdense Aquí van a ser 6 veces Aquí tenemos La primera La primera de ellas La segunda Ajá La tercera La cuarta ocasión Que rebobinamos Ajá Luego la quinta La quinta ocasión Que rebobinamos Mis amigos Recordándoles Repito Que dejen su like Bueno Fueron 5 que rebobinamos Aquí Más una Que rebobinamos De menú Son las 6 Que hemos contado De acuerdo Entonces Ahí está Bueno Entonces Una vez que nosotros Le damos eso Es tan fácil Como decirle Continuar aquí Esto Con la De acuerdo Le damos aquí En la Y yo ya no lo estoy Manejando El solito Está yendo Hacia el frente El solito Se está manejando Yo no hago nada Si tienen la vibración activa Van a ver que comienza A vibrar su control Y aquí Se va a tardar Un poquito Ajá Se va a tardar Un poquito Lo vamos a dejar En tiempo real En el video Donde hago Aquel Le aporto Un poquito ¿Verdad? Porque yo pensaba Que iban a tardar más Y por eso Lo aporté Pero bueno Aquí no lo voy a contar Lo voy a dejar Tal cual Así que este video Ha sido sin cortes Al momento ¿Saben? Bueno Aquí vamos a esperar Hasta que Solito se detenga O que esa parte Que está roja A la derecha Ajá Derecha y hacia abajo Es que la inferior Derecha Ajá Se ponga Esa parte Que está roja Un poquito Un poquito Como risácea ¿De acuerdo? Pero ustedes Se van a dar cuenta Perfectamente ¿Por qué? Porque el auto Va a dejar De Digamos Girar Como si estuviera Derifteando Va a dejar De hacer eso Ahorita lo van a ver Y cuando lo deje De hacer Pues entonces Quiere decir Que ya tenemos Los El varo ¿No? El dinero O los créditos Que nos ha dado ¿Sale? Una vez que termine Esta parte Entonces vamos a dejarlo Vamos a ver Cuanto dura Eh Ha sido variable La persona que le dio 5 millones Me dice que Que duró 11 minutos O sea Si fue Bastante Aquí Vean Ya solito Se puso Como que a regresarse Nuevamente A riftear Ajá Se queda por ahí Se queda ahora Si que bugueado ¿No? Bueno Aquí vean Ustedes Como ya Son 3.23 Lo que tenemos En esta carrera actual No tenemos Ni 5 minutos Dentro de la carrera Ajá Y bueno No es casualidad Que este coche Sea un número 4 ¿Verdad? Ni que tenga los colores De gusto La verdad Que si Ahí está Vean ustedes Como continúa Siento yo Que ha durado Un poquito más Que la vez anterior Que lo hicimos La vez anterior Que lo hicimos Nos dio Un millón Y 500 Y la primera vez Nos dio Dos millones Y algo Dos millones y medio Por ahí así Pero ahorita Lo vamos a ver Con números exactos Vamos a ver exactamente Cuánto es que Nos da Este glitch Vamos a verlo Y vamos a Hacerlo varias veces Con la idea De saber Más o menos Cuánto nos va dando Cada vez Y cómo se comporta Cada vez que lo hacemos ¿No? Esa sería la idea De este video ¿De acuerdo mis amigos? Ahí está Y bueno ya saben Los que pueden donar Ajá Donen En Forza Horizon 5 En cada dólar Que ustedes donen Les compro Cinco coches Ajá Cinco coches Y más uno Si ustedes se hacen Migos Así que Está interesante Para que puedan Aprovechar por ahí También El hacerse Millonetas En Forza Horizon 5 Mis amigos Claro que sí Ahí está Vean ustedes Y bueno también Recordarles que estamos Por ahí en Fortnite Con el código de creador Mr.Gamer El código de creador Mr.Gamer Mis chamacos Ahí por cada 200 pavos Se van a llevar una compra En Forza Horizon 5 Oh sí Baby Qué bonito ¿No? ¿A poco no? Qué bonito muchachito Bueno Ahí está Entonces mis amigos Y ya les decía yo También la máscara Cuenta Alvaro Porque dice Si ustedes Por ahí hacen una donación Pues se llevan Cinco coches No más uno Si son Miernos ¿De acuerdo? Ok Ahí tenemos entonces Mis amigos Sigue Sigue por ahí Buviadito Este coche Ahora sí se tardó más Ja 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 Vamos a ver cuánto nos da Ajá Vamos a ver cuánto nos da En esta ocasión A ver si conseguimos Los cinco millones ¿Verdad? A lo mejor conseguimos Los cinco millones En la primera sentada Pues ojalá que sí ¿No? Ojalá que sí Ja 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 Este Aquí la única variante O digamos Lo que yo hice Digamos De más Fue que traté Traté de llegar Prácticamente Al final De la recta ¿No? Así me esperé Lo más que pude En esa parte De la recta Pero vamos a ver Vamos a ver cuánto nos da Y ahora por aquí Prácticamente Seis minutos Ya duró más De lo que Hemos hecho Anteriormente Que ustedes han visto Por ahí en el glitch Y bueno Como siempre Darle el crédito ¿No? A la gente Que hizo Que descubrió Este Este Bu ¿Verdad? Por ahí Les decía yo Que ya lo había Yo encontrado antes Ya lo había Encontrado antes Pero me lo explicaban Muy bien Y sin embargo Nuestro amigo Entonces G Hashtag No Es que me explica De la mejor manera En inglés Y también Nuestro amigo Mirlo Es que nos Nos dice Por allá en Discord O nos avisa De este Bonito book ¿Verdad? Claro que sí Ahí está Entonces Pues créditos Para ellos Y Seguimos ¿No? Seguimos Vamos a ver Cuánto tiempo más Es que nos da Mis chonacos O si Baby Esto está tremendo Mis amigos Miren nada más Ya Por ahí De los 7 minutos Qué barbaridad Así que bueno Por ahí también Recordarles Que pues Ya les digo Tenemos el AFK Donde ustedes Pueden Obtener el dinero Para llevarse Este coche Ajá Porque algunos me decían Oye pues es que No tengo para el coche No te preocupes Va a ser el otro AFK Que además El otro AFK Les voy a decir Es muy interesante Porque Sube La experiencia Del auto También Sube la experiencia Del auto Mis chamacos Entonces también Es muy importante Que hagan el otro Bueno Una vez que Ya terminamos Ya dijimos Se salen ustedes De la carrera Así de sencillo Se van de aquí Le dan aquí En pausa Y le dan en salir Ok Aquí les dicen Ir al menú del evento Ustedes le van a dar Salir de la carrera Se salen de la carrera Ahí está Ok Nos salimos Nos salimos Entonces de la carrera Mis chamacos Para ver Nuestro varito A ver cuánto Nos dio de varo Si Ok Regresamos Con la B Y ya estamos aquí Y vean ustedes Efectivamente Lo que decían Nuestros amigos Es muy cierto 15 864 450 Eso es lo que nos dio Al final ¿Cuánto es esto de ganancia? Bueno Pues tenemos 15 millones y cacho Casi 16 millones Menos La cantidad inicial Que decíamos Que eran 9 millones 300 y algo Bueno Nosotros nos hemos ganado 6 millones 481 mil 700 Eso es lo que nos hemos ganado Mis chamacos Queríamos hacer la prueba Y aquí está Afortunadamente Nos sale la primera No tuvimos que hacer Más pruebas Y ahí está Entonces señoras y señores Esto nos puede dar Hasta 6 millones Ustedes lo tienen aquí Comprobado Ajá Comprobado De que así fue Traten de hacerlo entonces Como lo hice yo Para que les dé Todavía más chamacos Porque Les voy a decir Les voy a ser bien honesto A mí La primera vez Me dio 2 millones 600 Luego me dio 1 millón 500 Y vean Ahorita me da Casi 6 millones y medio Mis chamacos Así que Chulada Y bueno Pues me despido Soy su amigo Rubens De su canal Mister Gamer Música ¡Gracias!